Mi cuerpo es tu religión Te beso, pierdes la calma y la razón Yo me entrego en alma y corazón El cuarto lleno de velas pa' bajar tensión Me dice que apaga las luces, se luce mientras me seduce Juro que cuando te me pegas mi nota va subiendo, subiendo Me dice que apaga las luces, se luce mientras me seduce Juro que cuando te me pegas mi nota va subiendo, subiendo Mano arriba y quítame la camisa de paseo sin brisa Adictiva como sativa Vete pa' darte la bienvenida Fácil, te convenzo Unas copas para eliminar lo tenso Debe, te miro y yo sé lo que piensas Vamos a brindar para un nuevo comienzo Fácil, te convenzo Unas copas para eliminar lo tenso Debe, te miro y yo sé lo que piensas Vamos a brindar para un nuevo comienzo Me dice que apague las luces Se luce mientras me seduce Juro que cuando te me pegas mi no estaba subiendo, subiendo Me dice que apague las luces Me loco cuando me seduce Te juro que cuando te pegas mi no estaba subiendo, subiendo Fácil, me convences a tenerte Pierdo la calma con besarte A ti yo quiero entregarme Y si tú quieres prender para arreglarte Baby, tú y yo montamos una escena La movil completa, mami Y si tu cuerpo es mi religión Yo soy tu condena Me vuelve loco cuando me dice que apague las luces Se luce mientras me seduce Juro que cuando te me pegas mi no estaba subiendo, subiendo Me dice que apague las luces Me loco cuando me seduce Te juro que cuando te pegas mi no estaba subiendo, subiendo Dalex, música pa' moverte bebé Becky G, Gabi Morales, dímelo flow Rich Music, Becky G, Becky G, Dalex Y si tu cuerpo es mi vlog, que cuando te pegas mi no estaba subiendo, subiendo Y su nombre, subiendo Girls Plus 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 Que Y si tu olha His eyes You know iaras con colors, te pegas mi no res